¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando a Pokémon Ultrasol y en este episodio vamos a explorar el Monte Rubor. Por cierto, ya por fin he comprado unas cuantas Velocobols y Ocasobols por lo que ahora estoy mejor preparado para atrapar Pokémon salvajes y todo eso. En fin, a ver qué nos sale la rotumola. ¿Cupones botín, rebaja o experiencia? Vale, ¿cupones experiencia? ¡Perfecto! Pues bueno, ahora vamos a ver mi equipo. Me está dando el hipo. ¡Me está dando el hipo! Y es un error. En fin. Vamos a darle la moneda molotai sin error y a ponerlo al principio del equipo. Que ya le toca. ¡Que ya le toca! Joder, maldito hipo de los huevos, tío. Maldito hipo. Y bueno, ahora vamos a combatir contra ese entrenador. Soy un hombre de negocios. Es decir, un empresario. Maldito hipo de los huevos. Sí, pues... A este lo voy a convertir yo en un hombre fracasado. En un entrenador derrotado. En fin. Saca el Ectrike. Ah, maldito hipo. Y eso de suerte. Bueno, por lo del hipo no. Pero sí porque sin error ya tengo lanzallamas. ¿Por qué ahora puedo atacar a este Ectrike sin hacer contacto físico? Por lo que no corro el menor riesgo de quedarme paralizado. En fin. Toma lanzallamas saliendo de la entrepierna y en toda la cara. Asco de hipo, tío. Asco de hipo. No, pero en serio. Es que me parece hilariante ver cómo ahí sin error le sale el fuego por la entrepierna. O sea, en lugar de echar fuego por la boca, va y lo suelta por la entrepierna. Asco de hipo. Es que es hilariante. Es que es absolutamente hilariante, tío. Entonces, cuando sin error vaya al baño, lo debe de dejar todo carbonizado, tío. Bueno, vamos a dejar de hacer, si estés. Ahora va a sacar el Ectoboss. Así que vamos a sacar al Ectrike para meter la paga extra y todo eso. Asco de hipo, tío. A ver si me lleva un buen susto en este episodio y eso me pasa. Oh, joder, macho. No puedo ni siquiera quejarme sin que el hipo me moleste. Es un horror en fin. Me tomo la paga extra. Y me hace patada baja. Pero bueno, Blank and Rocklogan también. No falto por la diferencia de nivel, sino porque me parece que no es un Pokémon muy pesado. No recuerdo exactamente cuánto piensa. Sí. ¿Cuánto piensa? ¿Cuánto piensa? Madre mía. Madre mía. Se me maravilla muchísimo. ¿Cuánto pesa, coño? ¿Cuánto pesa? Like and Rock. Joder. Asco de hipo y asco de vidas de olla, tío. A ver, ¿cuánto pesa exactamente? Voy a seguir metiendo la balancha. Ahora voy a seguir metiendo la balancha. Vale, pesa 25 kilos. Todas sus formas pesan 25 kilos. Así que patada baja... Así que patada baja... Patada baja tiene una potencia... Qué lento va todo, tío. Tiene una potencia de... 60. Pues sí. Es ligeramente débil. Vaya, mis Pokémon no han sido capaces de culminar con éxito la experiencia de... Sí, la experiencia. Vaya, mis Pokémon no han sido capaces de culminar con éxito la empresa de ganar. Ya te lo dije yo. Te iba a convertir en un hombre fracasado. Un entrenador derrotado. Asco de hipo de los huevos. En fin. Algo oculto por aquí. Un poquito llamativa. Sin nada por ahí. Y aquí tenemos un fuerte visión. ¿Dónde se habrá que lidiar con este Pokémon salvaje? ¿Qué es otro Graveler de Alola? ¡Oh! Joder, macho. ¡Masco de hipo! ¡Oh! En fin. Vamos con doble patata. ¡Oh! Bueno, me quito casi la mitad. ¡Ah! Si en Sin Error tuviera un fuera nivel más, seguro que se lo hubiera cargado con un solo golpe. A ver si tienes trampas rocas ahora está aquí en la vida. ¡Mierda! ¡Uf! Fuerte que nadie ha venido en su auxilio. Vamos a hablar de conmigo ya. En el momento que voy de la luz. ¡Ostras! Me estoy quedando oscuras. Voy a coger de paso un poco de agua. ¡Ostras! En fin. Ya estamos. ¿Qué objeto es este? ¡Una piedra folar! ¡Una piedra folar! ¡Oh! Skoddy, por si me está matando. Joder, por el momento me costó hasta tragar aire. ¡Qué horror! En fin, sigamos. Ahí tenemos otro objeto visible. Por aquí parece que no hay nada oculto. ¿Cuál es este objeto? Un aturno. Vale. Espera, ¿por aquí podíamos hacer alguna foto con el Pockivisor? Parece que a través de esa reja rota. ¿Por dónde se podía? Es que... Sí. Así es. Así es. Ahora es que es por dónde se puede. Es que me ha suena que por esta zona. En Pokémon Ultra Luna. Pude hacer fotos. Y al ver esa rotura en la reja. Pues... No sé. Me llamó la atención. Y pensé. ¿Sería ahí? Donde hice las fotos. Y así por novitos, sí. En fin. A ver qué hay por aquí. No estará... Te iba a preguntar si no estaría volando. Y si así es. Es un Porygon Z. Está por aquí volando. Un Porygon Z. Pero ¿para dónde se ha metido? Pero ¿para dónde? ¿Para dónde se ha metido este Porygon Z ahora? ¿Sabes qué no? Se ha pirado. A ver si vuelve. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hay que darse prisa. Hay que darse prisa. No. Otra vez he escapado. ¡Oh! Es que no da tiempo ni a respirar, tío. ¿Eh? Ahí hay un Deden. Vamos a hacer fotos. Otro es. Está saliendo mierda. No hay nada más por aquí. Otro Pokémon. Estoy tirando varias fotos a este D-Den, pero... Bien. Por fin pude hacer una buena. No. Que está tirando fotos, pero no... No está siendo muy buena. La última, esa sí que fue buena. Voy a subir esta, pero no creo que obtenga una puntuación muy elevada. ¿3.045 puntos? Bueno, hay cosas mejores, pero... Pero esto tampoco estuvo mal. A ver si ahora pillo poligón Z. No. Me da que no. No. Tengo que tener una paciencia tremenda, tío. Hay que tener una paciencia tremenda. Pero bueno, la paciencia es la madre de la ciencia. Qué pena que yo tenga tan poca paciencia. Si no, seguro que sería un buen científico. No, en realidad no. Venga, D-Den. Haz algo. Muévete. O sea, pero no caminando. Haz alguna cosa... Poco corriente. Bien. Lo he conseguido. Perfecto. Y es al final cuando se pone a correr. Ojalá le hubiera podido... Sacar una foto así, tío. En medio movimiento. ¡Toma ya! 3.470 puntos. Eso está un poquito mejor. Pero sigue sin ser demasiado. Pero para sí. Tampoco importa mucho porque se pueden repear fácilmente de los vídeos, así que... A ver. ¿Eh? ¿Ahora hay un toque de baru ahí arriba? Sí, así es, así es. Ahí hay un toque de baru. Le estoy sacando fotos por sacar. Básicamente. Yo acabo de ir rapidito con esto. Mierda. Mierda. Fui muy lento. Esta vez lo hice bien. Esta vez lo hice bien. Esta vez lo hice bien. Va a subir esta foto. 3.014. Bueno. Este lugar es una mina, ¿eh? En serio. Se pueden... Salgar fotos que dan funciones elevadas. Pero quien quiere sacar ahora es a Poligon Z. Voy a ver si... Espera. ¡Que ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es demasiado rápido! Es demasiado rápido, tío. Es que es demasiado rápido. Es demasiado rápido para mí. Es demasiado rápido. Es que no puedo, tío. No puedo. Poligon Z es que es demasiado rápido, tío. Es que es demasiado rápido. ¡Ahí está! 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 Me pongo demasiado nervioso. Me pongo demasiado nervioso, tío. En fin. Gasto esta foto para que se acabe el carrete. Y ahora voy a intentar subir... Una de estas fotos. Voy a subir esta. A ver qué tal. ¡Menuda mierda! Es que apenas salió, tío. Es que apenas salió. Apenas salió. Voy a guardar igualmente. Igual debí haber subido la otra en la que salió Poligon Z. Es que no recordaba bien en cuál me dio una buena puntuación. Nah. No sé si las fotos se deben. Voy a intentar hacer una buena foto de Poligon Z, tío. ¡Ah! Si no hay un Pokémon subido en el tejado, eso quiere decir que aquí voy a poder fotografiar esa Poligon Z. Y quede estar muy atento. Porque ese Pokémon va a toda hostia. ¡Ah! ¡Ah! Maldito Deden siempre ahí. Sí, Deden. Toque de Maru, toque de Maru, toque de Maru. Joder, toque de Maru. Y estáis toque de Maru. ¿Por qué demonios dije, peden? Se fuera de yo totalmente, tío. ¡Joder! Que aparezca ya Poligon Z de los huevos. ¡Aparece! ¡Aparece! ¡Ah, no! Siempre está ahí ese maldito toque de Maru. Yo quiero hacer una foto decente de Poligon Z. ¡Quiero hacerla! ¡Quiero hacerla! Y la voy a hacer. La voy a hacer. Por mis santos cojones. Por ahí va a venir. ¿O no? Bueno. ¿Va a aparecer Poligon Z o...? ¡Ah! ¡No! Es que... Hay más Pokémon que puede aparecer. Como este Magineton. Pero es que no puedo hacer una foto decente. Básicamente porque está de espaldas. Voy a subir esta. 169. Poca cosa. Joder, tío. A ver si por fin logro que salga un Poligon Z. ¡Ey! Ahí tenemos un Magneton. Y de frente. A ver si hace algo. Haz algo, Magneton. Haz algo. Haz algo. Haz algo. Es que no hace nada, tío. No hace nada, tío. Menudo muermo. Es que menudo muermo. Menudo puto muermo. Voy a subir esta foto. 2.342, bien. Esto está bien. Yo quiero sacar a Poligon Z en una foto. Y lo voy a conseguir. Atentos que ahora puede venir uno. ¿O será otro Magneton? No, parece que no. Puede aparecer Poligon Z en cualquier momento. ¡No! Es Magneton. Es Magneton, tío. Ah, pues voy a quedarme sin foto de Poligon Z al parecer. Por acto de reflejo. Y de aquí para arriba, mierda. Me da que no va a aparecer. Joder, tío. Joder, macho. Me voy a quedar sin foto al parecer. Me voy a quedar sin foto de Poligon Z. Es que si en la primera... ¡Aaah! Si en la primera... No hubiese confiado en que iba a quedarse... Pues ya estaría todo, pero... Como no es así, pues... Ah, pues me tengo que joder. Por lo menos le puedo sacar fotos a este LQB. ¿Qué es lo que voy a subir a esta? 4519. Una puntuación bastante buena. Yo creo que este es un buen lugar... Yo creo que este es un buen lugar para conseguir... El Pokervisor 4.0. Puede venirme muy bien. Otro LQB. Tío, ¿qué va a pasar? A ver si lo creo que parece que Poligon Z. Nada, se ve que no va a aparecer. Se ve que no lo va a hacer. Se ve que no lo va a hacer. No. Está el toque de Maru. No aparece Poligon Z, tío. No aparece Poligon Z nunca. No. Otro es el toque de Maru. Vamos. Algún día tendrá que aparecer Poligon Z. Algún día. No. Se ve que no. Se ve que no. Poligon Z aparece de una vez por todas. Aparece de una vez por todas. Aparece de una vez por todas. Por favor. Por favor, aparece. No, 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 no. Es el toque de Maru de los huevos. Joder. Poligon Z no quiere aparecer simplemente. Ahora igual. Ahora igual aparece. Oh, no. No. Es un toque de Maru. Pero esta vez está aquí en el suelo. No. Joder, macho. La fuerte no es lo mío. Joder. Joder, joder, joder. Ojo. Al menos ahora hice unas buenas fotos. Joder. No, ahora está Magneton, tío. Joder, qué rabia me da. Qué rabia me da. Que no aparezca ahora Poligon Z, tío. Qué puta rabia me da. Qué puta rabia. Qué puta rabia, tío. Qué puta rabia. Joder. Joder, joder. Nada. No aparece Poligon Z. Yo creo que ya es inútil intentar seguir. Intentando esta mierda. He perdido mi oportunidad. Nada. Poligon Z no aparece ya. No aparece. Una oportunidad la perdí. Porque no sabía que iba a desaparecer. Y en otra. Las fotos que le hice fueron pésimas. Y aparte subí la equivocada. Menos de la mierda de todo. Nada. Joder, 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 tío. Es que nunca me sale nada bien. Es que nunca me sale nada bien, tío. Nunca me sale nada bien. Es que nunca, 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 jamás. Nunca jamás me sale algo bien Nunca jamás Pero es que nunca jamás, tío Nunca jamás me sale algo bien Nunca Es que de veras que parece que esté maldito Parece que esté maldito, tío Es que lo puto parece Hay que tener una suerte Perra, 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 tío Pero perra de verdad Nada, ya no va a aparecer Mejor que deje de seguir perdiendo el tiempo Pues nada Parece ser que estoy atado a la mala suerte Y tengo que aceptarlo No estoy destinado a hacer una foto decente a Porigón Z Así que voy a aceptarlo Y me voy a quedar sin foto de Porigón Z decente Aunque duela, hay que aceptar las cosas Y si mi destino es una mierda Pues tendré que aceptar Que mi destino es una mierda Que si solamente Tuviera mala potra en los juegos de Pokémon Me cago en todo Yo tengo una suerte Pero perra, perra, perra Pero verdaderamente perra, tío En otros ámbitos de la vida quizá no tanto Pero En Pokémon Es que yo no he conocido A una sola persona Que tenga Solo Un ápice de peor suerte Que yo jugando Es posible que se deba a los efectos De la central geotérmica En esta zona Pero ahora se pueden encontrar Más Pokémon de tipo eléctrico Que antes Magnemite te fija Sí, casi digo Te fija miramente Madre mía Te mira fijamente Eso quiere decir En fin Joder Menuda mierda, tío Menuda mierda Menuda puta mierda Es que Menuda puta mierda Menuda puta mierda Perdón Vamos a Por cierto El científico El científico Se empezó a reír antes Y se acaba de reír ahora En fin Nos despedimos No En fin Ahora vamos a reventar Esta raza con Taurus Porque aquí me parece Que hay una dominsignia Sí, así es Ahí está Ahí pegada Primero entraré En la central geotérmica Luego ya exploraré Esta zona Bienvenida A la Casi digo A la central Ceotérmica Madre mía Madre mía Tío Estoy fatal Bienvenido a la central geotérmica Tómate tu tiempo Y lee con detenimiento Todas las explicaciones El saber no ocupa lugar Es una maqueta De una turbina de vapor Alimentada por un generador geotermal Bienvenida Bienvenida a la Y dale Con la central geotérmica Bienvenido a la central geotérmica Aquí tú tampoco eres una persona Corriente Pues supongo que no es Tienda de regalos de la central geotérmica Aquí se pueden encontrar postales de la central y dulces de valla Aquí se pueden encontrar postales de la central y dulces a base de vallas al vapor Vale, pone lo mismo Aquí Tienda de regalos de la central geotérmica Aquí se pueden encontrar toallas y otros artículos con el logotipo de la central Hemos venido de excursión con el cole Así que hemos pillado un exegutobús para nosotros solos ¡Mola! Sí Supongo que sí Cuando uno es niño le suele molar todo Aunque bueno Yo he sido un caso un poquito especial Pero bueno, no estoy aquí para contaros mi vida En fin Producción de energía Producción de energía geotérmica 1 En primer lugar se localizan las reservas de geotérmicas En primer lugar se localizan las reservas geotérmicas Gracias a los Pokémon que excavan el subsuelo en las profundidades de los volcanes Producción de energía geotérmica 2 Una vez elegido el lugar son necesarios varios años y la ayuda indispensable Y la ayuda indispensable de Pokémon que trabajan bajo tierra para construir la central geotérmica Producción de energía geotérmica 3 El vapor producido por el calor subterráneo se utiliza para hacer girar las turbinas y generar electricidad Producción de energía geotérmica 4 La huella de carbono de la central geotérmica es mínima por lo que la energía generada en ella es más respetuosa con el medio ambiente La torre de refrigeración Aquí es donde se enfría el agua del vapor usada por el generador Esta misma agua se utiliza posteriormente para enfriar el vapor El generador Se activa por medio de Se activa por medio de la turbina de vapor Que girando 3600 revoluciones por minuto Se encarga de producir energía Se podría decir que es una versión artificial del órgano con el que Baikavolt produce electricidad Caramba, has venido en un mal momento Ahora mismo no tengo nada que pueda interesarte ¿Podrías pasarte de nuevo mañana? Pues sí Debería haber hecho esto también en Pokémon Ultra Luna, por cierto Bueno, otra cosa vamos a tener en cuenta Para cuando retome la serie Que ahora mismo la tengo pausada Porque esta kataka Me está molestando bastante Pero bueno Con suerte pronto lo pillaré como yo quiero Y podré continuar con la serie Es que tengo una potra pero pésima En fin La turbina de vapor Este dispositivo funciona gracias al efecto del vapor Que atraviesa las aspas de la turbina por su eje Y que genera así movimiento de energía El separador El separador es un dispositivo que nos permite Tratar las corrientes geotermales Procedentes de las profundidades terrestres Disociando el agua del vapor Estas corrientes geotermales están formadas por masas de agua Que el magma calienta a altas temperaturas Y eleva a gran presión Y bueno, por aquí que tenemos Es una maqueta a escala De la central geotérmica Hay un montón de avances tecnológicos Que son posibles gracias a los Pokémon ¿No crees? Pues sí Los Pokémon traen muchas cosas buenas Y ahí tenemos a Gabriel Oak Otra de sus muchas ubicaciones Este tío parece Que ha utilizado doble equipo O que utiliza teletransporte cada 2x3 En serio Perdón En fin, a ver que nos dice aquí ¡Ey, ey! ¡Alola! Aquí en Alola Las erupciones volcánicas Originan en lagos y finos Sí, lagos Aquí en Alola Las erupciones volcánicas Originan en largos y finos ríos De magma solidificado Que se asemejan a una gran melena Y hablando de melena ¿Sabías que el pelo de los Diglett Está formado por filamentos metálicos Que le permiten estudiar su entorno Y comunicarse con los suyos? Mira, te voy a dar algo Que seguro que te va a venir muy bien Una cemobol Mucho tiene que ver con el tema De los Diglett Alola y tal Y ahora, a seguir completando tu poquetex Que seguro que así también Le das una alegría a Rotom ¿Y aquí qué ponen? Es una foto de la central de Kalos En la región de Kalos se disfruta de la energía En la región de Kalos se disfruta de la energía solar Generada por las ondas electromagnéticas Y microondas que se recogen en el espacio Y se envían luego a la superficie del planeta En el espacio El personal se sirve de la ayuda del Pokémon Porygon Para estas labores Joder macho Me tienen que hablar ahora de Porygon Aquí pone también Lo mismo sobre la central de Kalos Vale ¿Y aquí habrán de la de Canto? Porque por la foto tiene pinta Sí, la de Canto En fin La generación de energía se vio interrumpida Al desaparecer un componente de la maquinaria Debido a un robo En el pasado El Pokémon legendario Zapdos Había sido avistado en la central abandonada Pues sí, seré el profesor Pero lo único que me queda claro Es que los Pokémon y los volcanes Son una auténtica pasada Ahí tenemos otra doña insignia Oye, ¿tú crees que Oye, ¿tú crees que del subsuelo saldrá algún Pokémon gigantesco y alucinante? Pues Por ejemplo podría salir un Stilix Aunque no creo que eso sea algo muy agradable Los Pokémon que poseen la habilidad de escudo magma No pueden ser congelados ¡Toma ya! Sí Y también Reduce a la mitad los pasos que hay que dar Para que un huevo eclosione Si está en el mismo equipo que ese huevo Funciona en ese aspecto Igual que cuerpo llama Es un folleto de la central geotérmica Sobre los Pokémon que viven en el subsuelo Los Dachtrio que habitan en la región de Canto Pueden trabajar en tríos Y crear túneles bajo tierra De unos 100 kilómetros Están retransmitiendo en la televisión Un documental sobre la energía geotérmica Aparece un entrenador Pokémon de una región lejana Por lo visto se trata de un líder de gimnasio Que investiga con sus Pokémon La actividad geotérmica de la zona Pues ahora mismo no se me ocurre Quién podría ser No sé Ya buscaré un poquito de información más adelante En fin Esto ya lo leí No lo leí Todo el mundo tiene su huevo en la central geotérmica Nos encantan los visitantes Siempre estamos con los ojos bien abiertos En busca de compañeros de excavaciones Pues bueno Ya acabamos con la central geotérmica Bueno Voy A darle Más oportunidades a Corigón Z A ver si saco algunos puntillos A ver si saco algunos puntillos No sé si voy a ver la penúltima 3.028 puntos Voy a probar un par de veces más Voy a probar un par de veces más Bajo otra de Edén Bajo otra vez Otra vez Tío Tío en vez de aquí Pobre Gonzeta Bajo mierda Tengo que sin querer la pantalla táctil Pero le he cagado Espera Espera No le he podido hacer Solamente una foto buena A Togedemaru corriendo Pues que esta fue una mierda tío Casi no se le ve Solamente se le ve la cola Puedo ser La única corriendo Decente Es esta Bueno Anterior tampoco estaba mal Es esta mejor Buah Una mierda Una puta mierda tío Una puta mierda de foto En fin Pobre Gonzeta Va a querer aparecer O No No quiere aparecer Joder macho Joder tío Lo mío es tener Muy 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 Mala suerte Hay que tener una suerte Pero pésima Tío Si hay que tener suerte pésima Para que a uno le pase esto Pero a mi me pasa Es que estoy putamente embrujado Tío Estoy putamente embrujado Oh Otro de den Mira lo he intentado una vez más Si no aparece Porigón Z Ya que le den por culo Este sitio No aparece Pues bueno Pues me quedo sin hacer una foto Porigón Z Joder macho Joder 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 Entre mi exceso de confianza Mis nervios Pero si Mi mala suerte No he podido hacer una foto decente De porigón Z Por aquí tenemos un objeto oculto Que podría estar Yo creo que en esa roca del fondo ¿Estará aquí? No Espera ¿O estás aquí? Vale Está un poquito extrañado Porque pensaba que igual Podría estar en la roca grande De estas dos de aquí Pero Donde está claramente es En la hierba Por aquí Tiene que ser Lo oculto Y ahí está Es un zinc De acuerdo Pues bueno Por aquí ya parece que no hay nada más Así que vamos a soñarnos Pues bueno Ahora vamos a montar Los lobos de Madsdale Y a atravesar Ese terreno rocoso Y vamos a parar aquí mismo Qué asco de todo tío Qué asco de todo Qué asco de todo Qué puto asco de todo En fin Pues Dejaremos aquí Este episodio Es que Entre mi metodora de pata Y una mala suerte Menuda mierda El episodio que ha quedado Es el próximo Que va mínimamente mejor En fin amigos Vamos a dejar aquí Este episodio Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Gracias 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 Gracias